Rico, rico, baby, dame más rico Ay señorita, diga bonita, que necesita amor Su sonrisita, tan exquisita, solo me invita y voy, voy, voy Digo cosita, porque me agita, usted tiene ese tom Si solicita, niña bendita, sepa que yo le doy, doy, doy Rico, rico, baby, dame más rico Ay que rico, que rico, que rico, mamita Ay que rico, que rico, dame todo amor Ay que rico, que rico, que rico, mamita Ay que rico, que rico, dame todo amor Rico, rico, dame más rico, rico Sexy y exquisita, con tu cuerpo me preparo Una margarita que me pone alerta y claro Eres peligrosa, pero yo también disparo Baby, tú quieres a este bicho raro Dame hasta las once para entrar en calor Tú eres una estrella, pero yo soy director Vamos mamacita, que ya soy tu seguidor Pero de los miles, yo soy el mejor Rico, rico, baby, dame más rico Baby, dame más rico Ay que rico, que rico, que rico Mamita, ay que rico, que rico Dame todo amor Ay que rico, que rico, que rico Mamita, ay que rico, que rico Dame todo amor Rico, rico, dame más rico, rico Dame más rico, rico Dame más rico, rico Ay que rico, que rico Ay que rico, que rico